Pues aquí Soy de una persona Esta canción, escucha Soy el de Skulli, prefiero Don K Ya, bueno, me voy a dar la persona ¿Pero esta canción la han hecho ellos o qué? Está curradísimo, eh, la animación Black Clover Esto es lo primero que me mola más cuando es en japonés la música, eh Me mola mucho más Pero esta animación está guapa, eh Me ha mandado oscura el nuevo lobo Todo el turno Tienes como el control Serás lo mejor Si supieras todo el temor No sé que voy fuerte El más al sol A ver, manda, cuando dices, cuando entro El viento trata de guiarte La culpa busca lastimarte Sigue jamás, te rindas Y ahora tu fuerza se activa Espérate, espérate, vamos a tener una cosa, vamos a tener una cosa, chavis Esto es una cosa No, 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 esto no es un poco de todo Esto es un poco de todo Esto es A ver Decidme un opening que creéis que pegue con esto Yeah, 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 espérate, la tengo, la tengo, creo que la tengo Creo que la tengo No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Gracias. 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 Casi llega al final. Verlo. Tú, esto son horas y horas de trabajo, eh. Horas y horas de trabajo, tío. Gigi. Gigi, está guapísimo, tío. No lo había visto nunca esto, tío. No lo había visto nunca esto, tío.